Evo Morales a Cuba El vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado la salida de Evo Morales a Cuba esta mañana, pero lo han descrito como una salida temporal. Dentro de las diversas versiones se menciona que es por una consulta médica y por otro lado que contemplaría su posible estancia en Argentina luego de que Fernández tome protesta como el nuevo presidente de ese país y garantice su seguridad ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario